muy buenas castellas que tal estés estamos un nuevo vídeo de todo cual ragnarok y lo dejamos vale en la exploración de midgar vale hemos hecho prácticamente esta zona vale aún quedan algunas cosillas pero bueno hemos explorado bastante ahora nos íbamos a dirigir a ir por aquí vale entonces supuestamente hay un campamento de bandidos por ahí pero no sé cómo es llegar así que me voy a centrar en ir mejor por aquí vale mira ahí veo algo no sé si vamos por aquí que nos podemos encontrar yo creo que por aquí hemos explorado algo porque bostezas la fuerza de la costumbre supongo ya que ahora no duermo aunque lo más sorprendente es que soy yo el que está cansado te he visto despierto varios días seguidos sin echar ni una cabezada y seguir como si nada los dioses no duermen vale es que estoy por aquí lo hemos visto el tesoro perdido hambre es un acceso místico pues nos vamos a ir para acá entonces porque si esto ya está aquí lo que no entiendo es este de aquí porque está activo voy a volver voy a ver qué hay no me tiene con la nada freya hablabas de tu hermano después de que la turba es ir lo que nada aquello lo atormentó mucho tiempo no es justificación para lo que dijo en mi voz pero entiendo de dónde me voy a subir otro campamento de saqueadores es esto de aquí y impresionante 2 Tal vez ahora las lobas dejen de gimotear El cofre de oleico Ya decía yo, tiene que haber algo con esto Vale Diplom del caos Ataque errónico rápido Hombre a mi me gusta el que tiene Malditas lobas Me cansa tu falta de empatía para con tus propias lobas El Deimos, no hermano No tendría que haberte hablado de Deimos Te ves a ti mismo en esas lobas, en su miedo Sigamos avanzando Sí, anda Mejor Vale, a ver Vamos a ver el mapa Vale Vale, tenemos que ir ya acercándonos por aquí Me resulta curioso cuando a este sitio veníamos Hermano, sobre los oráculos de tus tierras ¿Dirías que manipularon los acontecimientos? ¿Tenían un plan? No dudo de que pensarán primero en sus intereses Pero, en mi experiencia Es muy posible que los engañaran sus propias profecías ¿Podrías contar una experiencia específica hermano? Mmm Ya hablaremos más tarde Aquí ya... Sí, aquí ya está Aquí ya hemos estado Nada, fuera Aquí ya hemos venido Vale Vale Porque esto era donde... La maldición de Freya Así que no, tengo que ir para acá Hermano, lo que comentabas de que los oráculos de tus tierras se engañaban con sus propias profecías Tengo la sensación de que lo decías por experiencia personal, ¿no? Sí Una vez pregunté al oráculo por un medio de romper mi sumisión a Ares Una sacerdotisa tuvo visiones en las que el olimpo estaba en ruinas por obra del dios de la guerra Por tanto, me ayudó con el fin de socavar a Ares y proteger su propio reino Lo que no previó es que yo mataría a Ares y tomaría su cargo Al final, yo hice realidad su visión sobre la destrucción Así que el oráculo trajo sobre sí el mismo futuro que intentaba evitar A ese respecto estamos en buena compañía Curioso No se puede ir por aquí Pero no va a haber algo por aquí cerca Por aquí creo que no hemos ido, ¿no? No A ver si hay algo Paso de ir con los perros Prefiero ir yo así a patas A ver qué encontramos Vamos El lago de los nueve Eh... Espérate, ¿dónde me estoy metiendo? No sé para dónde cojones estoy yendo Otra cosa que recuerdo sobre el drama griego del que te hablaba Si no te ofende que haga una crítica Es que la representación consistía básicamente en gente dando discursos y recibiendo malas noticias Habría sido más interesante ver los eventos dramatizados y no solo descritos En la tradición griega las historias suelen desarrollarse en un mismo tiempo y lugar sin interrupciones Así es más claro Si tú lo dices Vale, creo que de esta forma estoy yendo al hogar Me parece a mí Verdad Verdad Pero es que aquí ya no hay nada O sea Vale, las perras van conmigo Pues entonces sí voy a montar Porque es una pérdida de tiempo Este camino A pat Pero sí Tiene toda la pinta De que es así Así que No volvemos Al menos ya se va la próxima que por aquí se va al hogar Lo del mer styles Caso Lo del monumento Lo del font Lo del hunt Lo del hunt Se encuentro La Bueno, aquí están detectando, creo que es el último ya. ¡Sí! ¡Nos atacan! ¡A la izquierda, Gratos! ¡A la izquierda, Gratos! ¡A la izquierda, Gratos! ¡A la izquierda, Gratos! ¡Su caudillo! Oluf Nautzson. ¿Dónde está? ¿Estás bien, hermano? ¡A la izquierda, Gratos! 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 ¡Estáis a salvo! ¡Bien! ¡Buenos chicos! ¡Chicas! ¡Buenas chicas! ¡Buenas chicas! ¡Buenas chicas! ¡Buenas chicas! ¡Vamos, mándate! ¡Cóli, reinforce! ¡Fantando, Bob! ¡Fós lastoparte! ¡Fós lastoparte! ¡Fós lastoparte! ¡Buenas chicas! ¡Fós lastoparte! Tienes buena memoria, Freya. Los Jotnar, igual que Tyr, creían que la mejor estrategia de ataque es una buena defensa. Por eso decidieron honrarlo de este modo. Los gigantes no se equivocaban. A ver, por aquí hay una armadura. Y quiero saber dónde está. Ahora lo que tengo. Aquí estuvimos en el vídeo pasado, lo sé. Al que lo pregunte. Pero sé que esto de aquí es parte de la armadura. ¿Verdad? Esto no estaba cuando... Es demasiado rápido. Usa el escudo. ¡Qué frío! ¿Estáis bien? ¡Gracias! 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 Vale, pues ya está A ver, ya La otra parte que queda, ¿no? Paz de hierro, no guerra de oro Creo que ya no hay más Dudo que encontremos más partes interesantes Siempre he admirado el amor que inspiraba a Tyr En mi hogar, a los dioses de la guerra no se los venera así No todos los dioses de la guerra son iguales No Se ve que no O sea, porque Tyr ni de cojo se puede hacer, claro A lo mejor si se cadrea y tal, igual sí Pero ahora mismo, no Lo siento Vale, a ver ¿Qué nos queda? Prácticamente está Por ahora todo hecho Así que ya solo podríamos Volver y ya está No hay zonas nuevas interesantes Así que bueno Vamos a hablar con Con Sindri Vemos qué nos dice Y ya después vemos Está yendo por aquí Así, claro A ver ¿Las nornas tienen buenas noticias para ti? No Puede que comprarte algo caro Te ayude a no pensar en ello Lo que necesites ¿Algo para Freya? Hombre Yo pienso que es mejor Ya mejorarlo todo Espero que te guste El escudo muro de piedra No se puede mejorar Pero el ron de restauración Sí Así morirán sin dolor Más o menos Vale Los mangos endurecidos Y encima me van a aumentar la boca Venga, va Para adelante El hacha de viatal La empuñadura alquimista Ok Si también ya no sube la fuerza Pues va a correr ¿Ya te vas? Eh, no Quiero hacer una cosa Armaduras Lo que necesites Yo te lo hago A ver Eh Luz guía Coño Rónico y suerte Y este es solo suerte Es que Pues mira ¿Sabes qué? Es que son mucha pasta Ahora lo pienso Espérate ¿Puedo vender? ¿Qué te puedo hacer? Oh ¿Un recuerdo de tierras extrañas? Debo decir que TIR Tiene estilo Me alegro de quitarte eso de encima Y la barra A ver Espera Bueno aquí estaré Vamos a mejorar una armadura Ahora ¿Cuál armadura? Vamos a Hacer Hacer Ese es otro tema Porque si esta la mejoramos Esta da más defensa Pero te quita fuerza Esta igual Más defensa Pero menos fuerza Y estos Están sobre todo Fuerza Lo siento mucho Pero me quedo con los de fuerza Además ya las tengo Ahora Placa pectoral de luz guía Cada impacto mental La fuerza Poder Y la suerte A una de las armas La verdad es que Si la mejorcha Te lo bloqueas Una de seguridad De suerte De daño De habilidad Y de veneno A los enemigos Además de bajar Su nivel de poder Poder Es que esta Sube mucho la suerte Pero baja el runic Nada Me quedo con la de lunda Lo siento Perfecto La armadura Igual La de lunda Porque Si Ah Que necesito más cosas Lingotes Gardiano Pues nada Pues al menos He mejorado una cosa Había alguna otra cosa Vale Pues nada Nos vamos A ver Es experiencia Es verdad Esto ya que Lo dejo puesto Para que se vea Esquivar con una voltereta Pues mira Lo siento mucho Pero Esto se ve A la mierda Vale 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 Pues ya está eh, verdad que iba a ponerme yo las habilidades vale, esto ya está las espadas del caos voy a prender esto ya voy a mejorar todo esto vale esto ya estaría y luego el espadas del caos y en freya voy a darle habilidades vale por ahora yo pienso que así está perfecto eh, creados que tengo aquí ah, saqué el número de caos a ver que hace la ira espartana no me he quedado así insuficiente vale vale a la casa de Sindri venga vámonos vámonos al menos que nos tienen que contar y luego ya después cuéntame más cosas sobre el poder de Heimdall ve el futuro no, más bien lee a la persona ve sus intenciones mi intención es mi intención es matarlo que lo sepa me deja el descubierto hermano, es importante que no lo subestimes verá venir cualquier movimiento que pienses si vas a enfrentarte a él necesitamos algo más una ventaja hazme caso vale les preguntaremos a los enanos ah el clásico preguntar a los enanos sí preguntar a los enanos siguiente misión preguntar a los enanos mil perdones mi buen amigo me permites un momento ay madre ay madre qué qué eres ha llegado a mi conocimiento que han matado a Nithoch lo que ha hecho que su prole ande suelta por los nueve reinos y qué pasa por desgracia sin alguien como modelo que los supervise esos granujillas seguro que se ponen a hacer travesuras y por travesuras quiero decir que con el tiempo podrían acabar devorando los nueve reinos enteros si queremos evitar este truculento destino me gustaría que me trajeseis los lingüims creo que puedo hacer las veces de figura paterna en su educación encontraréis a esos tunantes rollendo en cualquier rasgadura de los reinos usad esto para apresarlos y traérmelos aquí y os prometo que recibiréis una buena recompensa insinúas que los vas a criar por tu cuenta así es no es la primera vez que trato con personalidades extremas en comparación con luchar contra mis emociones en el sentido literal de la palabra diría que lo de criar unos lingüims será coser y cantar vale que más nos hemos dejado en el tintero vale pues eso ya lo haremos no? porque eso es una meta un favor vale los lingüims perdidos vale queda uno de estos los jordín y lo de las frutas habéis vuelto han vuelto cálmate ya los veo a ver tengo noticias oh te han dicho las nornas como rescatar a atreus tenemos un plan las nornas dicen que heimdall va a matar a atreus el plan es matar a heimdall antes oh vaya bueno heimdall veamos nunca pierde lo ve todo venir no lo quieren en las fiestas que difícil me da igual las ventajas que tenga yo también tengo las mías así se habla tienes que abrumar sus sentidos entiendes y resulta que yo tengo aquí justo lo que necesitas sindri trae a dravnir dravnir la necesitamos los suministros tenemos suministros de sobra da igual dravnir no es un arma porque que te refieres a combinarla con efectivamente entonces cuando él irá qué cabeza la tuya qué gran idea vale supongo que no nos queda otra que coger a dravnir vale que es dravnir pues nada aquí hay nada más que hacer si dame a dravnir dravnir sabía que estos la habían robado y odin me culpó a mí por su desaparición ellos robaron dravnir nosotros no robamos nada solo retiramos un regalo que nunca deberíamos haber hecho cómo me ayudará a matar a haindal no te preocupes por eso es una sorpresa coño somos artistas pero si quieres guardar dravnir necesitas qué decís qué decís así te quieres matar a haindal la violencia no se evita con más violencia creía que eso ya lo habías entendido no importa lo que creas que he entendido mi hijo está en peligro mi hijo está en peligro pobre pobre es indri la verdad mierda servir sin más Con las de anillos que hay aquí. El anillo único. Te echaré de menos, chiquitín. ¡Lo tengo! Creo. Un anillo que se multiplica. Le ha confiado, Kratos. Antes no creías en el destino. Todos estamos preocupados por tu hijo, pero... ¡Ya basta! Heimdall es una amenaza no solo para Treu, sino para todos. Es la mano izquierda de Odin y lleva el cuerno que inicia el Ragnarok. Si lo queremos eliminar, lo tendríamos. Será una trampa, porque el muy cabrón sabe lo que quieres hacer. Kratos, nunca he visto a nadie que pudiera tocarle ni un solo pelo, ni uno solo. Bueno, ya he recogido lo que había. ¿Cuánto costará? Tendremos que ir a Svartalfaima por el resto de los materiales. Y tendremos que visitar... a la señora. ¡Qué alivio! ¡Venga! Kratos, cuando estés listo. Ok. La señora. Ni idea de lo que habla, hermano. Bueno. Pues con esto lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Nada, Tyr sigue igual. Pues nada, chato. Que nosotros nos vamos a ir. Nosotros nos vamos. En el próximo capítulo nos vamos a Svartalfaim. Y a ver qué tenemos que encontrar ahí. Además, me va a servir. Porque así puedo... Una espírita que tengo clavada. Podré ya resaltirme de ello. Así que nos vamos. Y en el próximo capítulo continuamos. Así que, ases. Como siempre, si os ha gustado el vídeo. Le haría un gran like. Si no, en caso de la niña, si os suscritos al canal. Podéis hacerlo aquí al lado. Me pincháis o suscribís. Y ya está. Es fácil y sencillo. Y para tu gran familia. Compartidlo con todos. Que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!